Esta noche tengo nada que hacer Con mis amigos yo me quiero juntar Mucha cerveza y algo para tomar Porque esta noche la que va es la banda de Charlie La banda de Charlie La banda de Charlie La banda de... Esta noche tengo nada que hacer Con mis amigos yo me quiero juntar Mucha cerveza y algo para tomar Porque esta noche la que va es la banda de Charlie La banda de Charlie La banda de Charlie La banda de... La banda de Charlie La banda de... La banda de Charlie Esa noche tengo nada que hacer Con mis amigos yo me quiero juntar Mucha cerveza y algo para tomar Porque esta noche la que va es la banda de Charlie 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 ¡Suscríbete al canal! Laberinto, laberinto, laberinto Yo sabía que eras así, hicimos un pacto y yo lo cumplí Tus mentiras crearon en mí, laberintos mentales y eso es así Laberinto, laberinto, laberinto Yo sabía que eras así, hicimos un pacto y yo lo cumplí Tus mentiras crearon en mí, laberintos mentales y eso es así No me digas que sos para mí, tu cuerpo se vende, un pelpa de mí Tus mentiras crearon en mí, laberintos mentales y eso es así ¡Gracias! 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 Yo sabía que eras así, hicimos un pacto y yo lo cumplí Tus mentiras crearon en mí, laberintos mentales y eso es así No me digas que eso es para mí, tu cuerpo se vende un pepa de mí Tus mentiras crearon en mí, laberintos mentales y eso es así Gracias por ver el video Laberintos mentales, no, no, yeah, yeah, no Laberintos mentales, mentales, mentales Laberintos, no, 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 yeah, yeah, no Laberintos mentales, tu laberintos mentales Laberintos 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 En el fin del mundo yo voy a estar Aunque sé que no te vas a quedar Todo nuestro es algo genial Aunque eso nos empieza a matar Somos hechos para volar Mi canción siempre te va a recordar Estar con vos es tan genial 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 Cuando estamos los dos Entrando y saliendo nuestra pasión Siento en mi cara tu respiración Creo que esto se llama amor Estar con vos es tan genial Estar con vos es tan genial No, no, yeah No, no, yeah No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Un tirado en un yate Ya no doy más Espero a la nina Me quiero matar 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 Me quiero matar